La gran mayoría de las personas hacemos todo lo posible por llegar en las mejores condiciones a un periodo como la vejez. Sin embargo, muchas mujeres, muchas personas tienen obstáculos más complicados en el camino. Una enfermedad crónica, por ejemplo, circunstancias que aparecen de forma inesperada. Ahora, estas personas, ¿cómo viven entonces su vejez? ¿Cómo debemos nosotros apoyarles para que puedan transitar de la mejor manera posible? Para este súper tema, contamos con la presencia de la doctora Marina García Bravo, que me honra en estar con nosotros en esta ocasión. Ella es terapeuta sexual y conoce el tema del que estamos hablando, Marina. No siempre se puede llegar como uno desea o como uno planeo. Hablábamos de las mujeres con enfermedades muy complicadas. ¿Cuáles serían esas enfermedades o las circunstancias, Marina? Fíjate que es muy importante hablar de esto porque yo te he escuchado hablar sobre la vejez. Y claro que eres muy llenadora de esperanza para que las mujeres, especialmente las mujeres, porque esto pasa con hombres y mujeres, es muy esperanzador el trabajar para llegar en buenas condiciones a los 50, a los 60, a los 70 años. Y de hecho se puede, pero hay un gran grupo de la población de hombres y mujeres, y ahorita déjame referirme a las mujeres, que no necesariamente tienen esa buena suerte de llegar así. ¿Por qué? Porque en el camino vamos teniendo dificultades de diferentes áreas. Por ejemplo, hay alteraciones visuales, que la catarata, que el queratocuno, que los problemas maculares, y entonces ya tienen trastornos visuales, entonces los discapacita de alguna forma. Trastornos auditivos también, que tienen problemas cardiovasculares, que tienen alteraciones, por ejemplo, de irrigación, que tienen hipertensión, que tienen problemas diversos, la diabetes mellitus, por ejemplo. La famosa, la artritis reumatoide, o la osteoartritis, que también es discapacitante. En fin, podemos irnos por aparatos y sistemas. El ELA, que es una esclerosis lateral amiotrófica. Son palabras mayores. La fibromialgia, que también es súper discapacitante. Entonces, ¿de qué? Podemos irnos por aparatos y sistemas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este grupo poblacional? Hay un alto porcentaje de la población de 60 años y más que están discapacitados. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Yo creo que lo primero es, ¿qué les vamos a ofrecer? Y también tenemos que incluirlos en este grupo poblacional. Por supuesto. Porque sí hay alternativas de solución para ellos. Lo primero es aprender a vivir con esta circunstancia nueva. Entonces, tienen estos problemas o visuales o motores. Y no hemos hablado de los psiquiátricos. La depresión. Uy, sí. La depresión es súper incapacitante también. Entonces, es un problema cognitivo también. También los incapacita. Los problemas psiquiátricos, las ansiedades. El TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, etc. Para no sumar esquizofrenia, bipolaridad y lo que sigue, ¿no? Que ya se reduce el porcentaje de población, pero existe. Y ahí está y envejece. Sí. Y envejece. Y entonces, ¿cómo hacemos para ofrecerles tratamientos médicos, servicios de asistencia y el trabajo de incorporarlos a una actividad que les remunere? Sí, claro. O ¿cómo les ayudamos para asistirlos, no? Salud. Gracias. ¿Cómo los ayudamos para asistirlos? Entonces, yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer con ellos y también darles la esperanza. Esta esperanza de la que hablabas al principio. A ver, vamos por partes. Tú decías que una parte importante es aceptar asumir la enfermedad. Que es un largo y doloroso proceso, pero ¿tengo que trabajar en ello para qué, Marina? En primer lugar, porque no hay de otra. Podemos pelearnos con mi incapacidad visual. Sí, me puedo pelear. Puedo gastarme seis meses en renegar, en no aceptar, en echarme la culpa. Autodictimizarme. A la vida, a Dios, yo qué sé. Sí, cada quien. Sí, me puedo pelear con, pero ahí va a estar. Y lo peor de todo es que puede aumentar, puede evolucionar. Y yo puedo retrasar la posibilidad de recuperar un poco. La idea es qué trabajo tengo que hacer para aceptar mi nueva condición. Entonces, ¿de qué manera empiezo a trabajar conmigo misma? Con la artritis no se me va a quitar. La fibromialgia no se me va a quitar, pero sí puedo empezar a trabajar en ello y vivirla de la mejor manera. El apoyo terapéutico es básico. Claro. ¿Dónde puedo tener apoyo terapéutico que pueda yo solventar? Sí, que pueda yo solventar. Porque la terapia en algunas circunstancias es cara, pero hay instituciones que pueden ofrecérmela con un costo menor. Y hay grupos de ayuda para cierto tipo de enfermedades, mujeres con cáncer, mujeres con lupus, con diferentes, ¿no? El cáncer es otra circunstancia. Estamos mirando cada vez más mujeres que tienen cáncer de mama, que tienen cáncer cervicuterino, que tienen... Y están recibiendo tratamiento. Me puedo tirar al drama, pero el cáncer ahí está. Y en muchos casos es curable. En muchos casos sí. Que tiene por muchos años. Sí. Y es diferente a una artritis que va evolucionando. Así es. O a una fibromialgia que pues no le veo la salida, ¿no? Y la otra es renunciar a los tratamientos alopáticos, que prefieren los tratamientos alternativos y dejan el tratamiento alopático. Entonces, digo, pueden... Yo siempre les digo, el tratamiento alopático es prioritario. Después tomen los alternativos que quieran. Lo que quieras. Pero el alopático es fundamental. Y hay pacientes que yo he visto que se recuperan, por ejemplo, del cáncer de mama. Sí. Se recuperan y ya se podrán morir de otra cosa, pero no de cáncer de mama. Así te dicen. Usted se va a morir de todo menos de cáncer de mama. Ya no. Y lo hemos visto muchas veces. Y nosotros como sociedad, nosotras las otras, entre comillas, y prendido así de alfilercitos, las otras mujeres que tenemos otra posibilidad de llegar, otra condición para llegar. ¿Qué podemos hacer por estas mujeres que están con otro tipo de limitaciones? Pues hablando de sororidad, el apoyo. El apoyo y el caminar juntas. El que unas tengan ciertas enfermedades o ciertas condiciones y otras no. Podemos caminar juntas. Claro. Las mujeres que no tienen recursos económicos y que las vemos, por ejemplo, en la calle, apoyarlas. Las mujeres que no tienen trabajo, las mujeres que están vendiendo sus cositas en la calle, apoyarlas. Las mujeres amas de casa que nunca se van a jubilar, que nunca van a tener un ingreso económico, ¿no? Que también es una desprotección muy difícil. No tienes servicio médico, no tienes dinero. Sí. ¿Qué hacemos? Y dónde nos apoyamos, ya como última pregunta, Marina, en dónde nos apoyamos para reforzar la esperanza. Yo creo que lo que podemos hacer en nuestro pequeño núcleo es jalarlas, a lo mejor integrarlas en lo que estamos haciendo, a lo mejor en el trabajo en pequeños grupos en donde podemos tener influencia. Eso es lo que podemos hacer. No abandonarlas. Sí, exacto. No discriminarlas. Exacto. No decir no pudo. Exacto. No llegó, ¿no? Y siempre contar con nuestro pequeño núcleo de influencia. Siempre podemos empezar ahí. Chiquitito, no importa, pero valioso. Porque no, digo, no podemos hacer grandes cosas, pero el pequeño núcleo de influencia, si lo hacemos todas en ese pequeño núcleo, podemos moverlo. Gracias, Marina. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, nos dejas reflexionando muchísimo y con un largo, grande trabajo. Y lo haremos con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos reencontraremos muy pronto. Somos Vejez Creativa en YouTube. Gracias.